En plena situación de pandemia, no es posible que a las empresas se les facilite. En plena situación de pandemia, no es posible que a las empresas se les facilite. En plena situación de pandemia, no es posible que a las empresas se les facilite. Y estando con COVID, la empresa la manda a suspensión perfecta sin goce de haber. Están incumpliendo la ley y están siendo crueles.